El Ayuntamiento estudia rebajar el tipo impositivo del impuesto sobre bienes inmuebles que está fijado en 1,03 sobre el valor catastral de las viviendas. Lo hará el próximo 2014, mientras tanto la Administración local mantendrá las bonificaciones de hasta un 10% para ayudar al pago del recibo de la contribución en función del tipo de inmueble. En el ejercicio 2012 y 2013 por ley no se podía tocar el tipo, lo marcaban los presupuestos generales del Estado y por lo tanto se habilitó una partida presupuestaria para subvencionar el IBIS. En cambio, a partir del 2014 ya podremos tocar el tipo y por lo tanto se bajará para que el IBIS cueste menos a la totalidad de los censados y también de los que tienen residencia aquí. Lo que queremos es que no se vaya incrementando ese 10% que precisamente por la revisión catastral año a año estaba prevista, sino que vayamos nosotros tocando nuestro tipo para congelar el tema del IBIS y en algunos casos bajarlo, sobre todo en aquellas zonas donde hay mayor densidad, donde sabemos que las casas tienen un valor catastral menor, donde además están pasando lo peor las familias. El Gobierno Municipal del Partido Popular aún no ha establecido la cuantía en la que prevé rebajar el tipo impositivo para disminuir el coste del recibo, cuyo cobro supone la principal fuente de ingresos directa del consistorio.